Al final esa sensación de poder coger una ola en tan poco tiempo, que jamás te ibas a poder imaginar, que en tan poco plazo te ibas a poder coger, la verdad que es una sensación tan explosiva, es una dopamina en el cuerpo. Miedo, al principio pasé mucho, mucho miedo, pero al final sabiendo que es una persona que coge ola de más de 30 metros en Nazaret, es una persona que de verdad se puede confiar, me he sentido muy seguro en todo momento. Sobre todo es la adrenalina que te genera, saber que tienes esa seguridad es como si te saltas desde un avión en paracaídas, es una sensación increíble. ¡Ah! 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 O, solo no subiste porque te quedas mirando la ola. Sí. Y pasa muchas veces, te quedas mirando la ola, te dito allá. A gente mira la ola y avisando de subir.